Si estamos lejos y olvidamos Lo que podemos compartir Cada minuto de la vida Se pierde como un día gris Es por amor que brilla el sol Es por seguir al corazón Que gire el mundo Y no se detendrá Por amor hay que salir Sal sin miedo a la frontera Y dejar la puerta abierta La lluvia atrapa longejuegos Nos hacen nuestros hasta el fin Ya nada es como queremos Cuando dejamos de sentir Es por amor que brilla el sol Es por seguir al corazón Que gire el mundo Y no se detendrá Y no se detendrá Por amor hay que salir Sal sin miedo la frontera Y dejar la puerta abierta Y no se detendrá Por amor hay que salir Y no se detendrá Y no se detendrá Y no se detendrá Y no se detendrá Por amor hay que salir Por amor hay que salir